Bueno señores, aún en la ciudad de Bogotá Y les cuento que, bueno, todos esos ruidos es porque estamos muy cerca del aeropuerto Donde me estoy hospedando De hecho, miren, creo que ahí está pasando un avión Sí, un clima espectacular en esta ciudad O sea, mi casa de Bogotá, su clima Es una cosa loca Ahora voy caminando a la portería porque hay un carro que viene a recogerme Para llevarme a lo que vamos a hacer el día de hoy, señores Porque resulta que voy a ir a probar la mejor hamburguesa que tiene la ciudad de Bogotá Esto según el evento del Burger Master Ustedes saben que yo en Casio de Cabicito Intento probar la hamburguesa que ganó en el evento Se supone que es la mejor de Bogotá Yo juzgaré eso Entonces, eso solamente quiere decir que It's time to jartar Listo gente, ahí llegó el transporte por nosotros Bueno, qué lindo día en esta ciudad hace hoy Y les cuento que me doy cuenta que en Bogotá se utiliza mucho la plataforma de Beat También es para carreras y ustedes saben Funciona así como tipo Uber, tipo un driver Pero bien, yo todavía no la conocía Y al parecer funciona muy bien Pero bueno, vamos a comer Miren señores, ya llegamos Estamos en Chorilongo Dice comida artesanal hecha con amor Y aquí estoy con el señor Juan ¿Cómo es que es la cosa, brother? Este fue el que ganó ¿Cuál de los Burger Master? Bueno, ganó Burger Master 2019 acá en Bogotá En el 2018 fue el quinto lugar Y en el 2017 el tercer lugar Así que es una muy buena hamburguesa Bueno, o sea, ha quedado full firme Ganó un evento y ha quedado firme en los siguientes Al parecer es muy buena Y yo les dije, yo juzgaré eso Vamos a entrar porque me muero de la pino ya Bueno gente, miren, aquí tengo la carta Les cuento, esto es la línea de las entradas Por aquí tenemos los sándwiches, chorilongos ¿Qué son los chorilongos? Los chorilongos Chorizos Como un perro caliente pero con chorizo Ah, bien, ok Y pues son muy al estilo chorilongo Ok, ok, bien, bien No sabía del tema Así que tenía que preguntar señores Me parece interesante Esto no lo he comido nunca Por aquí tenemos las hamburguesas Que la ganadora del Burger Master Es esta que fue la Rocky Balboa Tiene un costo de 17 mil pesos Y bueno, aquí está todo lo que trae Pero cuando ya me llegue Yo les digo exactamente con qué bien Bebidas, ensaladas y adiciones Básicamente esto es todo la carta Obviamente ya pedí la Rocky Balboa Y el señor Juan se pidió otra cosa de la carta Porque él no ha probado El nuevo menú, ¿no? Sí, hay cosas del nuevo menú Que salieron después del Burger Master de este año Hay unos patacones Hay un sándwich de pollo Y hay unos taquitos Creo que de chorizo Entonces vamos a probar un poquito de todo Pues además de la ganadora del Burger Master Bueno, eso quiere decir que vamos a comer bastante Les recuerdo que el señor Juan tiene ahí su cuenta Se la dejo por ahí para que lo sigan A darle amor Que el manu se está llevando a ese recorrido Y a jantar, papá ¡Suscríbete al canal! Ey, pero antes de que llegue la hamburguesa, señores Trajeron estos tacos Que parecieran como taquitos al pastor Pero realmente son de chorizos Y tienen una cama de queso Ey, son una locura De hecho se los trajeron aquí al señor Juan Pero él dijo que probara, que podía Hay que compartir Me dieron permiso, entonces vamos a darle un mordiquito Porque se ven bacanos Aunque tienen cebolla gruda, ustedes saben Pero bueno, no importa, vamos pa'lante Ya empezó, mano Poderosos Bellos Tacos, chorizo y este Está bueno, bueno Vamos a ver qué tan cierto es la vaina Y está buenísimo Y eso es una entrada Eso es una entrada Ya saben, es una entradita Bueno, y observenlo La verdad, no sentí pero para nada, para nada La cebolla El queso se siente espectacular El chorizo tiene un picantico al final Oh, deliciosísimo Y bueno, la verdad es que el cilantro le da el toque Está muy bueno, está muy bueno Tienen un costo de 16 mil pesos Recuerden que son entraditas nada más Todavía nada que llegue a la hamburguesa Pero miren lo que le acaban de traer al señor Juan Ey, papá Yo te respeto, ya veis Yo puedo decir ahora que los rolos comen Y comen bastante Pero tú me has ayudado Un poquito, un poquito Un poquito Buah, esta vaina es brutal Es un sándwich de pollo Y lo que más me gusta es el queso Es un queso así, tipo, no sé Parece un dalmata Por decirlo así Porque tiene dos tipos de queso en él, ¿no? El pollo es creepy Pero parece el típico pollo ese frito Que te ponen así en el arroz chino Ey, y otra cosa señores La tocineta es deshidratada Eso me encanta Eso le da una textura genial Y es bastante crocante Ya se van a dar cuenta Tiene pepinillos No soy tan amigo de él Pero también tiene cebolla y tomate Como encurtidos Como acevichados Con limoncito y todo Y una salsita por ahí Entonces, bueno ¿Me permite que lo pruebe? No, es que no vas a probar Ah, ok Ah, bueno Entonces vamos a darle un mordico A ver qué Ey, familia Aquí voy Vamos a ver Este man dice que eso va a ser bueno El pollo está tiernecito, señores Una delicia Aparentemente se ve muy crocante Pero realmente no Tú lo muertes y pum Se hace enseguida Yo pensé que era crispy Pero esos crocanticos Pero no Entonces la tocineta está bien bacana Y a mí el pepinillo no me gusta Pero me parece que está delicioso Junto con la cebollita encurtida Ah, está súper rico No, me encantó Me encantó esto Me gustó full Familia Y ahora sí llegó Lo que tanto estábamos esperando Brother La hamburguesa Rocky Balboa Que fue la ganadora De Burger Master De este año, señores Me dice aquí mi amigo Juan Que esto es Una bomba de carbohidratos Básicamente Pero es la mejor bomba de carbohidratos Que se llama Sí, vamos a ver Vamos a ver Vamos a juzgarlo Ahora que la muerda Eso sí Tiene un olor fuertísimo A queso y mantequilla Papi La verdad es que sí Vamos a ver Vamos a darle viaje Porque se ve interesante Llegó el momento Quiero decirles Que yo no he probado Todavía demasiadas hamburguesas En Bogotá Probé una Cuando fuimos a comer La pizza más firme De barrio De toda la ciudad Si no has visto ese video Te lo dejo por aquí Para que le peguen un vistazo Y estaba muy bueno Pero esta es por la ganadora Vamos a ver Aquí voy papi Sabe muy bien Tiene pepinillos Pero es la primera vez Que pruebo pepinillos En una hamburguesa Que me guste Buah, está bacana Está súper rica Es súper blanda Pero tiene algo crocante Que es la tocioneta deshidratada Y buah La verdad La carne está jugosísima El queso es súper ganador Me gusta ese queso Este queso Yo creo que tengo que probarlo Más seguido Porque tiene doble queso El queso mozzarella normal Y el otro tipo de queso Resulta que en la base De esta hamburguesa Hay una salsa Que se llama Magic Mayo Que es de la casa Es de aquí de Chulilongo Y eso es lo que tiene mayo Con pepinillos Y cebolla Por eso es que se siente tanto Pero me encantó Me parece súper bello La hamburguesa Es bastante Bastante grasa No me disgusta El pan está deliciosísimo Me gustó Hay que seguir probando Más hamburguesas En la ciudad Esta fue la que quedó Como la ganadora De todo el evento La verdad es que Es demasiado top Es muy buena Pero no quiero atreverme A decir Que definitivamente lo es Quiero seguir probando Más hamburguesas Pero esta me encantó Señores Y después de la comelona Que nos pegamos Allá en Chulilongo Estamos ahora aquí En Orso Que es una heladería Esto está ubicado En la zona G Y el señor Juan Nos trae aquí Por algo bien interesante Orso Es una heladería artesanal Y lo chévere de Orso Es que ellos digamos Que en cierta forma Mejoraron el helado Como de barrio El helado casero Y por eso si vemos No sé Acá es una calle Como súper angosta Donde está Orso Es una calle Como que está rota Me entiendes Como los andenes No son los más bonitos Pero el lugar Sin embargo es increíble Y la gente viene Es por el helado Entonces no importa La calle No importa la ubicación Es como El mejorar ese helado Típico de barrio Eso es lo chévere de Orso Bueno Listo Vamos a cerrar entonces Después la hamburguesita Con un postrecito bien bacano Señores miren Y ya pedimos inmediatamente Un vasito doble Aquí tenemos Un helado de melón Que es el helado del mes Y tenemos El de abajo Que es de huevo kinder O sea Es del kinder sorpresa Y bueno Vamos a probarlo A ver que Vamos a probar el de melón Y está muy bueno Está súper rico Delicioso Bueno, bueno, bueno No tiene leche Y este es de huevo kinder Que locura Espectacular Este es de kinder sorpresa Delicioso Sí señores Esto está bellísimo Cerramos Con broche de oro Bien familia Esto ha sido todo Hasta el día de hoy Espero que hayas disfrutado Muchísimo Este video Que te haya encantado No olvides Suscribirte al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos Tus amigos Por aquí te dejo Mis redes sociales Para que como siempre Me sigas Estés conectado conmigo Y con toda mi historia También te dejo Las redes del señor Juan Para que lo sigan Vayan Vayan a darle mucho amor Al bala Lo siento más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pescado Vieron que yo dije Pescado Y el dijo Pescado ¡Moda! It's a fresh tree